Marilea Reynosa, miembro de la sociedad civil, expresó que antes del 2018 Nicaragua venía teniendo problemas para movilizarse y ser un país democrático. Porque realmente ya venía la censura, ya no había libertad de expresión, ya no había forma de podernos reunirnos y manifestarnos en la calle porque realmente ya nos ponían los antimotines y todo lo que nosotros los nicaragüenses ya conocemos. Entonces eso se ha venido incrementando a tal punto que hoy en el 2020 el tejido social se ha roto, se rompió completamente y vivimos en una zozobra como llamamos nosotros los nicaragüenses porque la inseguridad se ha desarrollado no solamente a nivel de ciudad sino también a nivel de lo rural, las montañas y ya vemos como asaltan a los buses, como nos asaltan a las mujeres, se pierden los niños y parte sin novedad. Aquellas instituciones de gobierno que le corresponde y que tienen la visión y la visión de a nosotros mantenernos con una seguridad pues realmente no están cumpliendo con esa seguridad. Reynosa agrega que las autoridades han perdido la misión y visión de su objetivo. Aquí el único responsable de darle solución a este problema de inseguridad que vivimos nosotros los ciudadanos es la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud porque realmente en Nicaragua la educación ha bajado, se han perdido valores, valores que son fundamentales para el desarrollo del individuo. Cuando hay violación de derechos humanos en los ciudadanos se pierden esos valores de desarrollo humano que vienen con el nacimiento de nosotros los seres humanos. Entonces la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio de mi familia, el Ministerio de Educación son los responsables de que este país desarrolle como ciudadano. La Policía y el Poder Judicial tienen su obligación de darnos a nosotros esa seguridad. Noticias 12, Darlen Tellez.